La leyenda cuenta que un leñador solía adentrarse en los oscuros bosques cubiertos de niebla en busca de madera. Desde lejos divisó una formación de piedras que según los aborígenes era la protectora ancestral del bosque. El sin razón alguna atacó con el hacha el altar de piedra para derribarlo desencadenando una maldición ancestral. El derribar el monumento de piedra desencadenó un magistral evento que terminó con la muerte del leñador. Después de caer abruptamente al suelo el cuerpo del leñador comenzó a brillar. La maldición determinó que el espíritu del leñador se convirtiera en el alma protectora del bosque de niebla. Y así su ánima comenzó a vagar eternamente por la inmensidad del bosque. Un campesino valeroso decidió transitar entre la niebla espesa del bosque para cortar camino de rumbo al pueblo, desconociendo la existencia del fantasma de la niebla. De pronto se atravesó en su camino blandiendo su enorme hacha en un acto amenazante que obligó al campesino a regresar corriendo hasta salir del bosque. Y así quedó el leñador condenado a vagar eternamente por haber destruido sin sentido alguno el alma protectora del bosque representada en un altar de piedra. ¡Gracias!